Una mañana, señor, cuando el camino crucé Ahí muy cerca encontré mi florecilla de amor Al mirarla yo sentí una corriente, señor Y desde entonces, mi amor, todito se lo ofrecí Ella me dijo que no, que no, que no, que no podía aceptar Y yo le dije por Dios, quiero en tu boca besar Mi florecilla de amor, yo quiero siempre sentir Una amorosa pasión, y así podremos vivir Una mañana, señor, cuando el camino crucé Ahí muy cerca encontré mi florecilla de amor Al mirarla yo sentí una corriente, señor Y desde entonces, mi amor, todito se lo ofrecí Ella me dijo que no, que no, que no, que no podía aceptar Y yo le dije por Dios, quiero en tu boca besar Mi florecilla de amor, yo quiero siempre sentir Una amorosa pasión, y así podremos vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!